Del otro lado, en la Liga Nacional, las cosas, como se disiparon un chismás, San Francisco cae otra vez al fondo de la tabla, Cincinnati está a dos y medio, pero llega a lo bonito, aunque Arizona resbala, los Cubs enderezan un poco, y los Marlins inconsistentes están a uno, lo bonito que los Marlins solamente tienen que empatar, los Marlins, recuerden que ya eso de partidos extras, ya van a ser cosas del pasado, gracias a Saulo, ya si usted no dice lo que hizo en cierto sentido, el partido no es necesario, y los Marlins, hasta ahora mismo le poseen los tiebreakers, que son récords intradivisionales, tanto con Arizona como con los Cubs, que están empates en el segundo, tercero Huaycar. Bienvenidos a otra edición más del podcast del Fanático, un saludo al Saulo, un saludo al Julio, y el jueves, el último episodio que nosotros hicimos acá, nos fuimos con un berenjenal, ese berenjenal ya está un poquito más claro, luego de las series de fin de semana. Sí, ya de manera efectiva varios equipos han quedado matemáticamente eliminados de contención, hay algunos que prácticamente están eliminados, simplemente están esperando que se cumpla su votación de partido, sin embargo, los principales sospechosos en esta cacería por octubre todavía siguen vivos, y creo que todavía es la más interesante, y más por la calidad de equipo que hay, está en la Liga Americana, ya con un fin de semana de resultados poco esperados, los marineros son barrios contra los vigilantes, que eligieron el peor momento para caerse todos juntos, y por el otro lado, los árboles de Houston, que tenían prácticamente todo para clasificarse este fin de semana, tenían el oponente más favorable. Y en su caso. Tenían dos rivales directos divisionales, enfrentándose ellos en el fin de semana, y ¿qué hacen? Pues son barridos por los reales de Kansas City. Eso implica que los vigilantes amanecen hoy, y van a seguir siendo hoy, los líderes en la división del oeste de la Liga Americana. Pendiente de los resultados de los juegos de la noche del lunes, Texas le lleva dos juegos y medio de ventaja a Houston y Seattle. Y entonces, Houston cayó al último lugar del último comodín disponible, digamos, y se coloca, y a medio joder está Seattle, que va a empezar esta noche, serie de tres partidos vital para los dos equipos, que son los dos equipos que quedan vivos, porque ya los Yankees y Boston fueron eliminados, que son los dos equipos más cercanos en la carrera. Y ese enfrentamiento de esta serie, hace que prácticamente clasifique Toronto como el segundo White House. Sí, porque hay que también tener en cuenta de que, luego de que los marineros culminen esta serie con los Astros, pues seguirán enfrentándose con sus rivales divisionales, pero en este caso será los de la Liga de Texas. Creo que terminan en Seattle 4 contra los Rangers de Texas. Vienen de ese barrido en 3 en esta serie de fin de semana, donde Texas se encontró otra vez, vamos a decir su ruedo, y quién diría que José Lecraig sería el hombre que sacaría las cabezas en estas últimas semanas por los Rangers de Texas, en esas entradas, sus últimas entradas. Y Corey Seagal sigue demostrando que un año normal, ¿verdad? Aunque ese debate lo vamos a tener en otro podcast del Fanático, va a ser un candidato fuerte al jugador más valioso, con todo y que se perdió casi 40 golpes. Sí, los vigilantes que repuntaron el momento adecuado, realmente se metieron en una buena racha, ayudaron por esa barrida clave. Yo creo que no se puede expresar lo importante que es para ellos. Se les dio todo, vamos a decirlo así, se les dio todo lo que debía de darse este fin de semana. Sí, precisamente por eso. Porque quedan entonces, luego de ese fin de semana, quedan entonces en extremadamente buena posición, no solo del Huaycar, en ser el ganador de la división oeste, y obtener ese bye. Sí, porque... Minnesota no tiene... Recordar que el ganador de la división central, Minnesota, muy difícilmente lo alcance en récord casi imposible, digamos que... A ningún lado del otro. Todavía queda, quedan partidos por jugar, sin embargo, y creo que algo que le favorece, ya hablando de los marineros un poquito más, a Seattle, que todos los juegos que le quedan esta temporada van a ser de local, tanto contra Houston, contra Texas, que quizás eso nos puede ayudar a sacar un poquito la cara. Un equipo de Houston también que ha estado teniendo problemas poco característicos para lo que esa franquicia está acostumbrada a hacer. Rara vez tuve un equipo de Houston perder partidos, no solamente que no debe perder ni contra equipos inferiores, entre comillas, que sí lo son los reales, sino de la forma en que lo están perdiendo. O sea, el pichón no está funcionando, el bateo oportuno no está ahí, que es algo que ha caracterizado a ese equipo de Houston. Y son cosas que, más allá de los resultados que tú tengas en esta temporada, y si clasifican la post-temporada, es algo que deben sentarse los jefes de operaciones de béisbol, de los astros para ver cómo solucionar ese problema, principalmente del picheo abridor que tiene. Y la profundidad del mismo. Y hay algo que debe ser el resultado o lo que más te debe de preocupar. Houston está jugando por debajo de 500 en su casa. Hay algo muy poco común. Realmente ha sido una temporada muy atípica para los astros de Houston. Vamos a decir inconsistente, que creo que es la palabra. Sí. Por otro lado, tenemos un equipo de Toronto que si algo lo hemos criticado en equipo en los últimos años ha sido que bateaban, pero el picheo no estaba ahí. Este año, el picheo ha estado ahí, principalmente en la rotación. En la rotación. Que hay que reconocer Kevin Galsman, candidato de Houston durante gran parte de la temporada. Jose Quicucci ha sido una sorpresa en su regreso ya de manera permanente a la rotación. Tienes a José Berrios que ha ido de mucho menos a más. Tú tienes también un Chris Bassett que fue una gran... Que todo el que vio esa contratación sabe lo que es Chris Bassett y sabía que eso era lo que necesitaba esa rotación. Primero profundidad, y segundo un caballo que te vaya tiene varios reenings en... Un tipo seguro en la parte de atrás en la rotación. Que le haga esa mejorna de uno o dos con Kevin Galsman, que tú sabes la calidad que es ese picheo. ¿Qué picheo se ha hecho Kevin Galsman? Y que poco se esperaba realmente para usted. Pregúntale a Volt. Pregúntale a Volt. Pero sí, un equipo que, del otro lado, está teniendo problemas de... Bueno, tú mencionaste inconsistencia con los asteros de Houston. Del lado ofensivo de la pelota ha sido muy consistente. Los echamos solamente ese mes de abril, más nada. Vladi Jr. No, no, no. Va a tener... Los números redondos de Vladi le va a decir que es una temporada o igual por debajo por aceptable. Pero los números... Ha sido una temporada y yo creo... No era lo que uno esperaba. No era lo que uno esperaba. Creo que es justo decirlo así. Y yo creo que en algún momento de aquí a que nos toque hacer otro podcast luego del final de temporada hay que comenzar a hablar si ese es Vladi o si ese es el de 2021. Bueno, eso sí es... Tiene una conversación bastante interesante que tener. Pero más allá de eso tenemos un George Springer que si bien ha tenido esos flachazos que... Que te hace recordar ese George Springer de los astros, de aquellos astros. Todavía no termina como de tener un buen año completo con el equipo. Claro, las elecciones han jugado un rol importante en ese aspecto. ¿Y este año él ha jugado más? El hecho de dejarlo fijo en el Ray Fierling. Sí, le ha ayudado mucho físicamente para mantenerse por más tiempo durante el año. Y también hay que destacar Bobichet yo creo que ya llegó y llegó en grande con un rol de quizás el mejor jugador de esa franquicia quitando de este lado de Kevin Gaussman. Tienen que... Rescataron a Will Merrifield de Kansas City. Tú ves el potencial que uno vio de esos primeros años con los reales. Y está haciendo lo que está supuesto hacer. Dar hit, envasarse, robarse segunda. Y jugar donde lo pongan. Y jugarlo bien. Y jugarlo bien. Porque ese es el modelo a seguir que uno vio con Will Merrifield desde que subió a Grandes Ligas. Un equipo que quizás por nombre uno lo vea y vea el récord y piense como que se quedaron cortos. Pero hay que recordar que la división esta de la Liga Americana fue la división más difícil. Todos los jugaron para 500 hasta los otros días que Boston ya terminó sin clars. Exacto. Y bueno, un equipo que se ha quedado a deber en los últimos años desde aquellos comentarios de que de la movie de la movie y los trailers. Eso fue el trailer. Eso fue hace como dos años. 2021. Y creo que es hora ya de producir por lo menos victorias importantes en octubre. Y para que tú veas Toronto es un equipo que se ha muerto en 90 juegos. Fácil. Pero vamos a decir que no han tenido esa consistencia esperada. Aunque todo le ha funcionado. Jordan Romano sigue siendo uno de los mejores realizadores. Eric Swanson cuando ha estado saludable le ha servido muy bien de puente. También como Jimmy García Tim Meysa subieron a Ricky Tiderman que tira duro y pasa bate. Nate Pearson ese para mí es su rol tirar dos innings. Definitivamente ya nos rendimos con el proyecto como abridor. Ya porque yo entiendo que él tiene todas las armas para hacer ese súper río de vista. Por lo menos hasta a esta altura de su carrera. Y Toronto se va a meter en 90 partidos. Esta serie Houston Seattle ayuda muchísimo porque prácticamente lo clasifica porque son dos rivales más cercanos se enfrentan en Tennessee. Y han tenido empujones de jugadores que no estaban en el plantel. Y ahí entra David Schneider que aunque se ha visto ahora como un 0 de 24 en los últimos pero ha sido la punta de lanza en esa ofensiva junto con Bobichet en este mes de septiembre. Hablando de la división en este otra que prácticamente también se queda buena por la cantidad de partidos que restan Baltimore le lleva todavía dos y medio a Tampa Bay yo creo que esa casi muere al igual que a los Rangers de Texas. Del otro lado en la Liga Nacional las cosas como se disiparon un chismás San Francisco cae otra vez al fondo de la tabla Cincinnati está a dos y medio pero llega a lo bonito aunque Arizona resbala los Cubs enderezan un poco y los Marlins inconsistentes están a uno lo bonito que los Marlins solamente tienen que empatar los Marlins recuerden que ya eso de partidos extras van a hacer cosas del pasado van a hacer cosas del pasado gracias a Saulo eso es ya si usted no dice lo que hizo el 72 partido no es necesario y los Marlins hasta ahora mismo le poseen los tiebreakers que son récords intradivisionales tanto con Arizona como con los Cubs que están empates en el segundo tercero y como dice Javier por un lado se aclaró bastante el panorama por el otro se complicó aún más déjame el coche de esa cola de los últimos cuatro realmente lo que quedan son tres por dos exacto ya Philadelphia extendió lo que ya iba a clasificar muy probablemente como primer comodín Arizona que tropezó en su viaje a Nueva York y Chicago que ha enderezado con tres victorias consecutivas luego de tener esa mala racha en las últimas dos semanas ambos con récord de 82 victorias y 74 derrotas y como tú dices Miami está a un juego de ambos y tiene el tiebreaker con los dos y un equipo que realmente las lesiones le han afectado los últimos días ya sabemos lo de Sandy que durante su salida de rehabilitación pues se sintió no salió como estaba planeado descartado por el resto de la temporada Eury Pérez también se va a perder lo que queda la rotación sigue siendo buena en la punta ahora sin esos dos caballos pero le quita mucho mérito ellos van tienen que buscar de donde van a sacar out urgente que les ayuda a ellos tienen serie con los mechs en Nueva York y tienen serie con los piratas terminan de visitantes pero juegan con dos equipos más o menos manejables manejables pero piratas prácticamente se encargó de tirar un poco por la ola a los rojos de Cincinnati si los rojos como tú bien dices están a dos juegos y medio de su último comodín y inconsistencia creo que también sería una buena palabra para describirlo ese equipo ahora y durante toda la temporada claro un equipo sumamente joven sumamente joven y solamente el hecho de que están peleando por un boleto a la post temporada a estas alturas de septiembre debe ser una razón para celebrar en esa franquicia que no ha tenido mucho de que celebrar en los últimos años es su primera temporada por encima de 500 en una temporada completa a excesión de 2020 desde el 2003 Miami termina con esos seis partidos tres en Nueva York tres en los piratas descansan hoy lunes juegan seis consecutivos entonces los Dan Bonbachs empate con los Cubs jugaron hoy en la tarde con los Yankees que juego perdieron a Kevin Ginkle entraron en el octavo inning que ese ha sido el problema de ellos durante todo el año Merykely tiene un buen partido cinco entradas creo solamente dos carreras limpias permitidas y el bullpen no pudo hacer el trabajo también en en White Sox ellos tienen siete juegos pendientes dos que va a ser alguna doble cartelera en Chicago terminan con esa serie de cuatro en Chicago y tres en y tres en su casa recibiendo a los atros de Houston que ambos estarían quizás cuidado si ambos estarían jugando la vida por pasar la post temporada en esa última serie de la temporada los Cubs descansan hoy y juegan tres en Atlanta y tres en Milwaukee para terminar la temporada también seis partidos consecutivos ese es más o menos el calendario de ellos en esta ocasión Chicago que quizás el equipo que mejor balance tiene entre entre juventud y veteranía y quizás el más completo en cuanto de los equipos de Arizona de Miami y los Rojos sin embargo ese calendario no les favorece tanto aunque como Milwaukee y Atlanta tienen ya la vida resuelta y saben qué posición van a hacer pues ya por más que ellos quieran Milwaukee no es va a alcanzar a nadie van a clasificar como terceros Atlanta todavía tiene esa sombra de los Doys pero cuatro partidos restando lo que queda de temporada no creo que sea que sea tan que sea tan dramática como esta racha de partidos como quizás para ellos tener miedo de perderla y bueno Atlanta tampoco está jugando su mejor su mejor béisbol tiene el récord de cuatro victorias y seis derrotas en los últimos diez partidos pero precisamente por eso porque ya tienen tienen todo asegurado su objetivo es que todos lleguen lo más sano posible para esa primera serie divisional en octubre y lo mismo con los Dodgers los Dodgers que han hecho su magia negra como lo tienen siempre tienen años haciéndolo sacando jugadores de calidad de nada prácticamente y le ha valido otra buena campaña para Dave Roberts y compañía que sea la mejor en mi opinión este ha sido el mejor trabajo de manager tú lo dijiste en un podcast pasado este ha sido el peor grupo que a él le ha tocado en relación a nombre sí en nombre y en talento vamos a ser sinceros porque estamos en un equipo que probablemente en la actualidad quizá Nasslin es el mejor lanzador abridor con el que tú vayas a contar entonces de al otro lado Houston comienza hoy esa serie de tres partidos con Sierra que termina el miércoles descansa en jueves y ya saben que visitan a Arizona para terminar la temporada los Rangers de Texas comienzan hoy serie con los angelinos de Anaheim de tres partidos no descansan y juegan cuatro consecutivos en Sierra resistan siete y Sierra que va estos tres recibiendo a Houston y cuatro para terminar recibiendo los Rangers de Texas el destino de Sierra está en sus manos eso sí el detalle está en que son juegos contra rivales divisionales nunca son fáciles a menos que sean contra los angelinos o los atléticos y más cuando son equipos con la calidad de jugadores que tienen pero como tú dices el destino está en sus manos si salen quizá ganando por lo menos la serie de Houston llegue aunque aunque se enfrenta a un gran rival en los vigilantes pues su destino en octubre lo tienen ellos y digan ustedes quiénes ustedes creen de estos equipos que están todavía vivos en la competencia puedan clasificarse ya como comodines en este último sprint ya que queda de la temporada regular última semana de temporada regular en Grandes Ligas esto se termina el domingo primero de octubre con todos los partidos a las tres de la tarde va a ser una jornada bastante buena podríamos llegar con todo decidido o podríamos estar esperando todavía ese último partido todo depende de cómo vayan los resultados de esta semana nosotros vamos a ver si volvemos antes de ese último fin de semana si ya ustedes saben estamos en listo en diario de deporte suscríbanse denle like compartan compartan y bueno nos vemos en el próximo episodio del podcast en el próximo episodio en el próximo episodio